hola a todos y a todas vamos a recibir el año 2018 con don king kong y si vamos a comenzar ahora mismo esos son los clásicos de don king kong ese al parecer si no me equivoco ese fue uno de los primeros juegos que es donde a ganar ha tenido protagonismo mario aquí viene el martillo esperando y todos vamos subiendo vaya puntaje uy vaya reclecos eso parecen balones de rugby pero no son barriles hoy casi me tenía contra las puertas uy por poco si no hubiera cogido el martillo tal vez no me hubiera perdido una vida ah por cierto la chica que está lo que no es Peach, el Spawn-Lin aquí viene la segunda fase uy tengo que cuidarme del juego eh por supuesto no debo caerme de gran altura o si no perdi mi vida no debo caerme de gran altura o si no perder mi vida no debo caerme de gran altura o si no perder mi vida Esos son los trampolines Los trampolines que saltan por sí mismos Voy a dejar el teléfono a un lado Tiene que uno calcular dónde va rebotando Antes de que le dé Y completamos Fantasmitas Esto podría dar mal rollo Y cada vez se van reproduciendo No voy a usar martillos esta vez Ups, claro, olvidé saltar Vaya fail Salto Y ahora coger el martillo A ver quién se atreve a venir Tranquilos, los fantasmas también Pueden recibir martillazos de en sin cuanto Gracias Oh oh, tengo un mal presentimiento Ole, ole toro Ole fantasma Ups Ok, bueno Se supone que se derrotan colpiéndolos con el martillo No con el personaje Vámonos Salto Aquí viene Mario con el martillo A ver No seas tímido Vaya, vaya No quiso recibir martillazos Pero está bien Pero está bien Uy En sí que tengo unos reflejos A ver quién se atreve Quién se atreve Subiendo Por cierto Ese paulín también aparece en Super Mario Odyssey Y en algunos juegos Mario vs Donkey Kong Nivel 2 Y seguramente la dificultad aumenta Martillo Ven a mí Hora de golpear barriles Hora de juego también Ah Ole Ya lo sabía What? Vaya La que está dando Escuchen este sonido tan gracioso Que cuando camina Mario Y tenemos el martillo A la vez que El martillo A la vez que Saltamos el barril A eso le damos suerte Subimos Eso es todo cerca Casi Wow Manda reflejos Manda reflejos Vamos Vamos Oh oh Me atrapó Game over Ahora vamos a jugar Donkey Kong Jr Como queda Algo de tiempo Después de todo Ahora somos Donkey Kong Jr Vemos Ah Esos son cocodrilos Con paciencia Y tumbamos Y tumbamos las frutas Uy Vaya El mío Un momento Listo Listo Uy Trepamos Esperamos 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 A que ese cocodrilo Ups Vaya cocodrilo Ese cocodrilo Así que Es un peligro Deligro Uy Casi Ole 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 Jejeje Ya Tenemos que ser rápidos Listo Uy Casi What Y Esto Y con cero vidas Tienen los pájaros Uy Ya Una lluvia de huevos Esperar Y saltamos A ver la línea pura Uy Uy Adrenalina Pura Bum Gente polimia Salvo What Ah Si Vaya Fail Y si Al menos El Donkey Kong Lo pasamos Bastante Lo hemos 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 superado Tres niveles Pero este Donkey Kong Jr. Como que Súperé uno Y si Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Al botón Me gusta O si es la primera vez Que es una En mi video Suscríbete A este video Todos los días De acuerdo Horario A mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Mendes Galaxy 4 Galover Carly 7 Y Mati 309 Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau